Para nosotras significó sacrificio y dedicación, dado que al inicio tuvimos que hacer frente a una problemática de carácter social que lastimosamente se vive a nivel mundial, para poder aterrizar ideas y trabajar en la construcción de políticas, actividades y procedimientos que posteriormente fueron socializados alrededor de 300 colaboradoras y colaboradores y que aún seguimos trabajando porque esto no solamente queda en la mente del personal un día, sino que se establezca de manera permanente. A la actualidad realmente ansiamos que nuestro trabajo como empresa no sea en base.